Hermano Puertas, ¿qué debe hacer una hermana que tiene muchos años en concubinato y su esposo no se ha divorciado de su primer esposo? Ella debe ayunar por él. Si lo ama, ayune por él. Métase siete días de ayuno por él para que el Señor rompa esa cadena. O se divorcia de aquella persona o entonces se separa de ti porque si siguen viviendo en concubinato, en adulterio y viene el Señor, los dos se quedan aquí en la tierra. Ninguno se va con el Señor porque la Biblia dice que ningún adúltero ni fornicario entrará al reino de los cielos. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer.